Todas las personas tenemos un mejor derecho. La base es de cualquier ser humano para su progreso natural. Todas las personas tenemos que saber por qué son importantes nuestros derechos. Tenemos que luchar por esos derechos y ver la forma de crear mayor conciencia. Yo les insto a las personas con discapacidad a que exijan sus derechos. Nunca se callen porque los derechos son muy, son la prioridad del ser humano. Hace falta eso y no mirar a las personas como mucho raro. No podemos hablar de inclusión siendo que en las comunidades educativas se sigue discriminando a los niños con discapacidad. Vean las capacidades que tenemos y no centrarse demasiado en lo que no podemos hacer. Porque las personas con discapacidad podemos hacer mucho.